Bienvenido gente a otro pequeño video unboxing del canal donde vamos a abrir la edición coleccionista de Catherine Fullbody Este remaster del título que salió en su momento para Xbox 360 y Playstation 3, ¿de acuerdo? La edición Hearts Desire Premium Edition Venga, voy a abrirla, preparo todo y volvemos en un segundo Bueno gente, ya hemos abierto el contenido de la edición coleccionista Aquí empezamos con el peluchito que viene, ¿vale? Vamos a abrirlo Muy chulo, es un peluche de un carnero Que es en lo que se transforman de noche los hombres infieles en el juego Vale, que esto a lo mejor si no habéis jugado a Catherine Es muy posible que todo esto suene un poquito raro Vale, pero digamos que los hombres que son infieles a sus parejas, a sus señoras Pues de noche sueñan que se convierten en carneros y tienen que escalar una alta torre Si no quieren ser devorados y morir en el mundo real ¿De acuerdo? Aquí veis que tiene la tarjeta de... bueno, la etiqueta de Atlus Está hecho en China Y bueno, pues es un peluche que está bastante guay, ¿eh? Aunque parezca aquí en la imagen quizás un poquito pequeño Está bien de tamaño Continuamos con el disco de música Aquí lo tenéis Que viene con... creo que 21 canciones Ahora lo comprobamos Efectivamente viene con 21 temas Que no sé si serán toda la lista de... De... De canciones que tiene el título, ¿vale? No lo sé No sé si será un muestrario de... De una parte o todas No lo desconozco Vamos a ver la portada del disco Esto siempre tiene miga Aquí lo vemos La muchacha Catherine En blanco y negro Súper guay Vamos a guardarlo y lo apartamos aquí Bueno, vamos a dejar esto por aquí Y cogemos el artbook, ¿vale? Que está genial Sale el nuevo personaje protagonista Que se llama Rin Es una nueva muchacha ¿Vale? Porque el título de Catherine va de... Eh... Un muchacho que se llama Vincent Que está en una especie de... De duda, ¿no? De si continuar con su novia de toda la vida Que se llama Catherine Con K O... Eh... Seguir con una nueva muchacha Que ha conocido una... Una chica joven Rubia, muy guapa Que se llama Catherine Conce ¿De acuerdo? Y bueno, pues Por lo visto Adlus Ha metido un nuevo personaje A esta historia Añadiendo un nuevo contenido Que es el personaje de la portada Que se llama Rin Creo que... Que es su nombre Que es una... Una muchacha así Bastante más joven ¿No? Que por lo visto Da la impresión de que es una adolescente Eh... Sé que hubo una polémica En relación con ella ¿Vale? Por el final que tiene... El nuevo final que tiene el juego Relacionado con este personaje Entre Vincent y ella Y... Y... Vincent y Rin Y no voy a comentar la... La polémica por aquí Porque puede ser spoiler Yo me spoileré con ello ¿Vale? Y bueno pues Ya os digo Tiene una polémica del título Que ya os enteraréis el porqué Pero bueno Que al final es una cosa que... Ni fun y fa ¿Vale? Aquí veis que el artbook También tiene concept arts En este caso de... Os estoy enseñando los de Rin ¿Vale? Lo he dicho Está muy chulo Me esperaba el artbook Un poquito más grande ¿Vale? Pero cuando he visto que la caja Tampoco era excesivamente enorme ¿Vale? Pues ya me temía que el artbook Iba a ser medianito No es pequeño ¿Vale? Pero... Pero sí que me lo esperaba Un poquito más grande Y también veis por aquí Que hay ilustraciones De las que aparecen En el propio título De las promocionales De... De esta nueva revisión De Catherine Full Body ¿Vale? Que para quien no lo sepa Eh... Os comento que Catherine fue un título Que salió hace ya unos cuantos añetes En Xbox 360 Y en Playstation 3 Yo no lo jugué de lanzamiento Lo jugué unos años después Pero ya os digo que La historia es genial Eh... Vicia muchísimo Intentar descubrir Los diferentes finales Ver en que acaba la historia De Vincent Con sus amores ¿Vale? Y bueno Pues tiene... Tiene toques así Oscuros Que... Que mola muchísimo Bueno, toques no Yo diría que Es una aventura cómica En parte Pero... La ambientación Yo diría que es... Tiene... Tiene tintes muy oscuros ¿Vale? Bueno, continuamos ahora Con la caja En donde ha venido El... El contenido ¿Vale? Que lo que veis ahí atrás Es simplemente Una funda Y... Digamos que todo la... Todo el contenido De la edición coleccionista Viene metido en esta caja Que está simulando La torre Creo que la torre de Babel No sé si me confundo Con el tema de Babel ¿Vale? Que es la torre Que tienen que escalar Los hombres infieles En sus sueños Si quieren sobrevivir Al día siguiente ¿De acuerdo? Y ahora pasamos Al último elemento De la edición coleccionista Que es el propio título Y... Bueno, pues también El steelbook ¿De acuerdo? Aquí veis a los tres personajes Con la nueva integrante Que es Ring La de en medio La Loli Podría catalogarse así Porque parece bastante joven Como digo Aunque bueno Tiene que tener más de 18 años Porque si no El... El título No sé yo Si hubiese podido lanzarse Con una menor aquí En pantalla Bueno, pues el steelbook Está genial Por lo que estoy viendo Ahora cuando eso Lo pondremos extendido Aquí tenéis la parte delantera Muy muy guay Y la parte trasera Con Rey Bueno, pues genial A mí el diseño Del nuevo personaje Me encanta ¿Eh? Yo siempre he sido más De la Catherine con C Que es la muchacha rubia Pero en esta ocasión No sé si voy a ser De Ring O de Catherine rubia Bueno, pues aquí veis Que trae un pequeño manual Que no sé yo Si será manual O un panfleto Y el propio disco Me esperaba que dentro Viniesen del C O algo Pero por lo visto Todo el contenido Está metido dentro del CD Lo cual Pues es un añadido Bastante... Bastante bueno ¿Vale? Aquí os pongo La portada completa Del steelbook Aquí extendida Muy muy guay Ya os digo Yo creo que es De las mejores steelbooks Que tengo Tampoco es que yo tenga Demasiadas Porque normalmente Compro ediciones coleccionista Y no siempre viene En steelbooks El tema de las ediciones Solamente con steelbooks Pues tampoco me va demasiado Pero bueno De las que tengo Yo creo que es Una de las mejores Y desgraciadamente Como os he comentado El manual Que yo esperaba Que tuviese algo ¿Vale? Pues no es manual Es simplemente un panfleto Con alguna que otra Advertencia Y está ahí de decorado ¿Vale? Porque no viniese Hacia la otra parte Contraria A donde está el CD ¿Vale? Que ya sabéis Que para que sea manual Pues debe tener Un mínimo de chicha Como los Los de antes ¿No? Y bueno gente Vamos a colocar ya Esto de aquí Para ir despidiendo El video ¿De acuerdo? No hay que se me cae Un momentín Es que esto está ahí Flojo La parte esta De la funda Se me ha caído Y el artbook Y el steelbook A ver si lo consigo poner Bueno gente Vamos despidiendo ya Espero que os haya gustado Este pequeño Video unboxing Que hemos hecho aquí Improvisado ¿De acuerdo? Cualquier cosilla Cualquier cosilla Sobre la edición O lo que sea Pues me lo comentáis Y yo os responderé Por la caja de comentarios También tengo que decir Que el precio Que no lo he comentado Han sido unos 74 Con algo euros Unos 75 Redondeando Que es un precio Bastante bueno Para el contenido Que lleva la edición Y nada gente Si os ha gustado el video Dadle a like Suscribiros Para apoyar el contenido Del canal Y compartid el video Por vuestras redes sociales Si podéis Mañana nos veremos Por aquí por el canal Con otro video Pero en esta ocasión Un capítulo nuevo De la serie de Shadow Hearts Y nada Que vaya bien la semana Y mañana nos vemos Con más Aquí en el canal A cuidarse gente Chau Chau